¡Bienvenidos a la fiesta más grande del hemisferio! La versión número 47 del Super Tazón ha llegado a la Ñeja de Orleans y con este magno evento, el dispositivo de seguridad más complejo de toda la Unión Americana. Por tierra, aire y mar, más de 10.000 elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno han convertido en esta ciudad del estado de Luciana en una verdadera fortaleza. Patrullando para dar seguridad para el área alrededor del Super Bowl. Estamos buscando cosas que son diferentes, que no hemos visto en el pasado aquí. Si alguien está subiendo el puente o alguien está en el muelle que no debe estar ahí o barcos que normalmente no vemos aquí en el río. Sentinelas marinos, cuya responsabilidad es vigilar los tres cuerpos de aguas que rodean la sede del Super Tazón y los más de un millón de visitantes que llegarán a esta ciudad en este fin de semana. Cae sobre los hombros de los hombres y mujeres de la Guardia Conceda Norteamericana. Y su hogar, lejos de casa, es este buque. El buen humor, aliado para mantener la moral. Buena onda, habla español y está tendría tan bonito, pues vamos a intercambiar chambas, ¿no? ¿Y trata bien la gente que trabaja para ti? Bueno. Yo veo que tiene un barco aquí, ¿se ven sospechosos o no? Pues mire, la verdad veo una bola de paisanos ahí, pero se ven buena onda, que están nomás divirtiéndose y toda la cosa, pero hay que investigar. ¿Full ahead? No, no, no. Quizás ellos no estarán ni en las gradas ni en un sports bar disfrutando del evento deportivo más importante del hemisferio. Sin embargo, después de que el trofeo Lombardi se ha levantado en el emparrillado del Superdomo por el campeón de la NFL, su legado será el saldo blanco que esperan reportar a sus superiores el lunes después del Super Tazón. En la cobertura total del Super Tazón número 47 desde la ciudad de Nuevo Orleans, Luciana, con imágenes y realización de Jonathan Ávila, Francisco Villalobos, enviado especiales, Televisa Deportes.